Con los colores representativos de la bandera LGBTI plasmados en algunos pasos peatonales del Valle del Cauca, el gobierno departamental conmemoró el Día Internacional del Orgullo Gay. La actividad denominada Valle Arcoiris buscó reconocer y celebrar la diversidad que se presenta en la región. Todo el mundo sepa que estamos en un valle incluyente, eso significa que no debe haber ni racismos, ni distanciamientos de unos a otros y mucho respeto, valorar lo que tenemos, valorar esta diversidad que hay. El objetivo principal es pintar las cebras porque sabemos que a través de las cebras se respeta la ciudadanía, pero además lo que queremos que la gente y los ciudadanos y los vallecaucanos y las vallecaucanas reconozcan es que somos un valle diverso. En el marco de esta conmemoración, el gobierno departamental ha desarrollado foros virtuales con artistas y representantes de la comunidad LGBTI para visibilizar acciones que permitan cambiar los prejuicios frente a la diversidad sexual y de género que son origen de múltiples violencias y discriminaciones. Gracias por hacer un esfuerzo y por poner ese granito de arena para que sigamos evolucionando. Muchísimas gracias por eso, por llevar a los hogares el respeto, la inclusión, que todos somos diversos, que somos seres humanos totalmente diferentes, que este arte no hace absolutamente ningún daño. Creo que es muy importante esos espacios en los que podamos encontrarnos nosotros mismos y crear puentes para llegar a personas que seguramente tienen tabús. El Día Internacional del Orgullo Gay busca reafirmar el sentimiento de orgullo sobre las identidades y orientaciones sexuales y de género. Somos un país diverso, somos un país invencible.